Mi gente y estos dos personajes que vamos a hablar en este momento se unieron se unieron para decir ciertas cosas del que está sentado en Miraflores, pero muy atentos con la noticia porque esto está pasando y es de conocerlo. Ahora bien, estos dos personajes van a hablar y a decir las cosas como son porque hay que tener mucha atención con lo que vamos a decir porque ya habíamos hablado el día de ayer de María Corina, ahora vamos a hablar de María Corina y de Ted Cruz que abordaron la situación de nuestro país Venezuela y la AMEN que representa al que está sentado en Miraflores. Esto pasó el día de ayer pero se los quiero compartir hoy porque lo había pasado por alto no le había prestado mucha atención, pero lo he leído un poco más a fondo he buscado otros tipos de información y por eso les digo, el pasado 31 de marzo María Corina Machado, coordinadora nacional y Ted Cruz, senador republicano del gran país sostuvieron un encuentro en el que conversaron, dieron sus ideas plantearon temas diferentes acerca de la crisis y la situación de Venezuela señoras y señores, estos dos personajes, quienes ya lo hemos visto anteriormente y esto fue lo que dijeron estos personajes, compartimos una comprensión de la naturaleza Cree del que está sentado en Miraflores del régimen del ilegítimo y entendemos la AMEN que representa para la seguridad de todo el hemisferio al parecer ambos coincidieron en que el régimen del ilegítimo del que está sentado en Miraflores del madurismo representa una AMEN para la seguridad de lo que es esta parte de nuestro continente por su parte Cruz insistió en la necesidad de que su país continúe esforzándose día a día para apoyar más a los venezolanos en la búsqueda de la libertad para restaurar la democracia y el estado de derecho en nuestro país gracias a este senador, de verdad que sí Ted Cruz, muchísimas gracias asimismo coincidieron en la necesidad de continuar trabajando juntos para abordar la situación de nuestro país Venezuela y de ver cómo salir del que está sentado en Miraflores lo antes posible tanto Ted Cruz como María Corina se unieron para hablar y decir lo que realmente es el que está sentado en Miraflores un dicta y demás que no se puede no se puede convivir ni hacerle cama ni casa a este del que está sentado en Miraflores eso sería retrasar más todos los esfuerzos que muchos venezolanos hemos hecho en el transcurso del tiempo no se puede convivir con el que está sentado en Miraflores tanto Ted Cruz como múltiples senadores más como múltiples personajes más del índole político del mundo forman parte de la ayuda de la búsqueda de la libertad de cada uno de los venezolanos y todo suma yo sé, yo sé que ustedes me decían pero Ventana pero Morfeo pero eso no va para ningún lado eso dicen y dicen y no dicen nada escúchenme todo suma todo suma a nosotros nos suma y al que está sentado en Miraflores le resta de eso sí ténganlo por seguro y ese es mi mensaje para estas horas del día muy atentos con la noticia saludos hoy a todos los que nos oyen en diferentes partes del mundo un saludo un abrazo lleno de calor humano y como siempre quiero decirles algo que yo siento que debo decirles y es que estoy orgulloso muy orgulloso de ti de ti amigo de ti amiga de ti familia que se unen día tras día para salir adelante en un país donde el que está sentado en Miraflores solo trata solo sigue hundiendo más por eso tú que eres emprendedor sé que eres emprendedor sé que eres emprendedora sé que puedes sé que no te cansas porque te levantas cada mañana con la mejor actitud y el anhelo de buscar esa libertad financiera esa libertad emocional esa libertad de vivir día tras día logrando las metas y los sueños que tenemos tú sí puedes y como tú sí puedes estoy orgulloso de eso que has hecho hoy estoy orgulloso de los planes estoy orgulloso de lo que has logrado hasta este momento nadie más puede estar más orgulloso que yo porque tú sí pudiste tú sí puedes y siempre lo lograrás comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima